Hola, hola y los saludos desde el Pequeño Teatro, uno de los lugares donde inician los recorridos fotográficos por el Centro de Medellín. Hoy en el postre haremos uno de ellos. Acompáñenme. En el centro de las ciudades se guarda su historia, los lugares culturales más emblemáticos, el patrimonio, la gastronomía y la cultura de sus habitantes. Este recorrido busca dar a conocer y rescatar el Centro de Medellín. Surge la idea para reapropiarse de espacios que diariamente son transitados pero pocamente valorados. Una ruta que los invita a sacar su cámara fotográfica y caminar por corredores viales como Bolívar, Carabobo y Junín. Las personas han traído sus equipos o incluso con los celulares se ha hecho este tipo de recorridos. En uno de ellos, en el de Halloween, a varias personas que querían incursionar en el tema de la fotografía, se les dio ciertas guías, ciertas pautas. Entonces es abierto para todo tipo de público. Conocer la historia de edificios como la Naviera, el Coltejer, el Vázquez y Carré, darse la oportunidad de juniniar o una vueltica por el Parque de Berrío hacen parte de este plan. Darle ese valor que merecen estos corredores que muchas veces por los temas de congestión y demás han sido como dejados de lado. Interese de las inscripciones de estos recorridos a través de las redes sociales de la Gerencia del Centro, arroba Montpavón 00. Inician las fiestas de la Loza en el Carmen de Viboral, que este año tiene como temática Volver a lo Nuestro. Un homenaje al talento y las tradiciones locales. Mañana, en su primer día, tendrá un mercadillo de cerámica en el Parque Principal de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y a las 7 de la noche, el encendido de su alumbrado navideño. Las fiestas van hasta el 12 de diciembre. Encuentre más información en las redes sociales, arroba Municipio Carmen de Viboral.